¿Estás alegre de que te saludó? Sí. Siéntate, corazón. Ay, ya estás más tranquila, ¿ya ves? Ya ves que te ponte a ver. Mi presidente, mi presidente, tan linda. No llores, corazón santo. Ay, no yo. No llores, tan bueno, con todo el mundo, que no lo van a creer. No llores. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están ahí, listos, preparados para otro video? Para estar mirando otro video acá en el programa. Videos que ustedes me están mandando los links a ese WhatsApp. Y al mismo WhatsApp, porque muchos están quejando de que YouTube no les avisa cuando subo un video o cuando hago un vivo. Entonces, al mismo WhatsApp, vos pones tu nombre, yo te agendo cuando me mandas el mensaje. Y ya, ni bien subo un video o hagamos un vivo, te va a llegar un link para que seas uno de los primeros en ver los videos que vamos subiendo. Y de paso lo podés compartir con quien vos quieras en tus grupos de WhatsApp o en tus redes sociales. Así que, a sumarse al WhatsApp, ya somos más de 5.000 personas las que estamos ahí conectados en el WhatsApp. Así que les agradezco de verdad con muchísimo corazón. Y estamos cerca de los 200.000 suscriptores. Ya increíble, increíble. Así que desde ya, muchísimas, muchísimas gracias para cada uno de los que está del otro lado. Hoy tenemos un videazo que me lo pidieron para reaccionarlo. Y lo voy a estar haciendo, espero que les guste. Espero que ustedes también dejen los comentarios, que opinen y que lo compartan. El video de hoy realmente es para compartirlo. Quiero que preste muchísima atención a este video porque es uno de los videos que me encantaría de verdad de corazón que lo compartan para que le llegue al presidente en los últimos días que tiene de mandato de lo bien que ha hecho las cosas y de lo bien que se ha comportado con los viejitos, con nuestros viejitos tan amados y tan queridos que adoramos. Y está buenísimo que un presidente se acuerde de ellos y que no los deje ahí de lado. Así que este sí es un video realmente para compartir. ¿Quién ves? ¿Quién es Belleta? El presidente. ¿El presidente? ¿Obrador? ¿Obrador? ¿Quién es Belleta? ¿Tiene mucha gente, o qué? Ahora sí. ¿Verdad? 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 ¿A dónde vas, miñita? Bellita Te vas a caer ¿Verdad a dónde vas? Ah A darle el abrazo A darle el abrazo Ajá Te vas a caer Tú no puedes caminar bien Ay, como la quiero La como a besos La como a besos Divina Por Dios Cuánto amor Cuánto amor Esa por un ratito Mejor desde ahí sentadita saluda ¿Eh? Desde ahí sentadita mejor saludalo ¿A mí? ¿A mí? Pues vamos No vayas Dícese ¿No? No, no te pares Ahí sentadita Nada más Levanta tus manos Y salúdalo Ay, yo quiero abrazar Ah, quieres abrazar Aquí tienes las noticias de la tarde Alexa, apaga Pero te vas a caer, preciosa Ay, llévanme Vamos a mostrar Ya se va Ya se va Ya se va Ay, llévanme Ay, llévanme Ay, llévanme Pero hay mucha gente Nos van a aplastar Acá Ven, te van a aplastar mi amor Ven Ay, como es Yo quiero darle un abrazo a mi presidente Mi vida Todo está bien, mi hijita Ando ahí el mía atareado Ahorita está trabajando mucho Porque ya se va Lo vamos a ver en la tele El quince de septiembre Ay, que divina Ay, ay, saluda con la manito Me muero Mi presidente Me quedé corteado, veanme Mi presidente No Estás alegre de que te saludó Siéntate corazón Ya estás más tranquila ¿Ya ves? ¿Ya ves que te voltea a ver? Mi presidente Mi presidente tan lindo No llores corazón santo Ay no yo Mi amor es tan bueno Con todo amor Que no lo van a creer No llores Ay como te abrazaría Por Dios Ya se fue ¿Ya viste? Ya estás contenta Ahora si a dormir Ándale Te vas a caer en mi corazón A ver agárame porque yo no puedo caminar Pero ¿A dónde vas? Ya te saludó Ya se fue con toda la gente Acá está Acá está Acá está mi presidente Ven corazón siéntate Siéntate porque así te vas a caer Hay mucha gente Y tú no me puedes agarrar Y tú no me puedes agarrar Si aquí te estoy agarrando Aquí te estoy agarrando Ay le tiras besos Me muero Yo me acompañe donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Que yo te acompañe Escanjulita Estará Cuídame a mi presidente Cuídame a mí por favor Ay vieron eso Lo más dulce que vi Lo más dulce que vi Esta abuelita Y el nene de hace unos videos atrás Que también estuve reaccionando Por Dios Los comería besos Ahora Cuánto amor Lo que ha generado Hablo En todos En los niños En los adolescentes En el adulto En el adulto mayor Amor se paga con amor Y es así Y Ay tengo la piel de gallina Se ven los pelitos parados Es Es algo Inexplicable a veces Inexplicable Estos son los videos Que te dejan Sin palabras De Del amor De De una abuelita Que lo está viendo Por televisión Ese amor Y Ese cariño Y un sentimiento Puro Eh Qué hermoso Es saber Que termina ahora El mandato Y que Que cumplió Con la gente Eh Y que Y que ayudó la gente Y que la gente Lo ama Eh Y que la despedida Hacia el 15 Y ojalá Tenga la posibilidad De estar y de llegar Eh Ahí a México Y sentir ese amor Que se tiene Por Por López Obrador Por AMLO Eh Para mí sería un sueño Eso Y poder ingresar A la mañanera Y poder hacer una pregunta Y poder Charlar Dos segundos Aunque sea En Con la misma pregunta Eh Pero este tipo de videos Son los videos Que más Me encanta reaccionar Porque son los videos Con más sentimiento Con más amor Con ese amor puro Como dije recién Sincero Eh Me deja sin palabras A veces Este tipo de videos A mí me dejan sin palabras A veces también Me cuesta Cortarlos O reaccionar O decir algo Porque Son tan hermosos Son tan sentidos Y que hayan logrado Tomar En un video A esa A esa abuelita Hablándole al Al presidente Hablándole a la tele Cuando estaba la imagen Eh Es tan hermoso Y que lo hayan compartido Y que me lo hayan mandado Para que yo reaccione a esto Eh Cada día Me doy cuenta Que Que ese 80 82% Que dicen Que hoy en día Tiene ámilo De De imagen positiva Eh Me parece Que es mucho más Eh Porque la gente No es normal Que pase algo así Con un presidente Hoy por ahí Ustedes que están ahí En México Y que lo tienen El día a día No lo notan Pero yo que Que lo estoy afuera Y que vivo en Argentina Les digo No es normal Que un presidente Sea Tan querido Como AMLO No es normal AMLO va a ser una leyenda Va a ser una historia Va a ser el mejor presidente De la historia moderna De México Y en los caminos Lo va a seguir La doctora Claudia Sheinbaum Ahora Eh Pero no es normal No lo tomen como normal Porque esto pasa Una vez En Ni en 100 años Te diría Una vez en 500 años Y me encanta Que yo tuve La posibilidad Y alguien me hizo Llegar a conocer Esta historia Del presidente De México Eh Y que tenga La posibilidad Si Dios quiere De viajar ahora Para el 15 Para estar ahí En el Zócalo En la despedida La verdad que A veces me quedo Sin palabras Sin palabras Que increíble No tengo palabras La verdad Pongan lo que tengan ganas Ahí abajo Eh Lo que le parezca Lo que le No sé Si por ahí Es un video Raro Para reaccionar Creo que dije Dos o tres cosas Nada más Pero Dije lo que sentí En ese momento Qué dulce Por Dios Qué ganas De agarrarla Así Y abrazarla Toda O a ustedes No les pasa eso A mí no les pasa eso Bueno Gente Eh Video raro Hermoso Divino Que ustedes Sabrán Si les gusta o no Y Y lo compartirán Eh Le darán un like Si les gusta Dejarán Se suscribirán Al canal Pero yo Este video Y el de la Y el del niño El nene también Que habla de AMLO Ay Te juro que todavía Tengo la sensación Y tengo la piel de gallina Como que No lo puedo creer Que Desde el nenito Hasta el abuelo Amen tanto A un presidente La verdad Disfruten Todo esto que tienen No lo pierdan Por nada No se duerman En los laureles No se crean Que está todo hecho Eh Y yo creo que ya México sabe Lo que quiere Entonces no se van a Volver a equivocar Como se equivocaron Muchísimos años Votando Eh Yo creo que Que tienen que seguir Por este camino Y este camino Le va a dar A ustedes Pero más Le va a dar A todos los que vienen Atrás de ustedes A esas generaciones Nuevas Para que no se equivoquen Y para que sigan Por el camino correcto De la vida Y del amor Los quiero un montón Gracias la verdad Por el video Que me Que me mandaron ¡Gracias!